no no es que se maletivo tiene que llevar su tiempo hola hola camaradas que se encuentran en la unión americana que les mando un video y yo ando la pizca de la guayadilla mexicanos aquí andamos miren hay nomás por aquí se encuentra el pariente manuel gonzález alias el músico y el san por aquí andan miren los ahí lo estoy viendo de arriba para abajo como los como dios a los conejos chiquitos y orejones y el sitio diga de algo a la mexicanía ya pero que lo miren a la cámara no a capos a cheque clemente a todos los que van a ver allá el vídeo porque los estoy viendo como dios a los conejos chiquitos y orejones casi no está cayendo nieve miren primo aquí está este video miren aquí andamos ahorita como unos changos bueno yo soy el que puede escuchar porque está arriba del palo aquí voy grabando un video miren hay nomás pura selección ahí traigo esos mexican sobando las ramas miren hay nomás ten sin un camón hay también se lo voy a mandar un vale que se la pasa con los caicos pelones jajaja 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 muy amigazo mío al vato y si 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 es la de ahí ok raza aquí ahí estoy divisando ahí está el cerro rumbo al bálsamo el zapotito todo eso miren ahí está aquí me encuentro ahorita en el potero de ceferino sánchez el hombre más gastador de la guadalupe al cobre señores así es le pusieron el bread el pan imagínense porque le pondrían el pan jajaja jajaja y ya hay ratillo que estemos en la guadalupe pues ahí les mando el videillo pelados el chiligana plebes y hay tolirme la nieve con ganas chao esta herramienta que está aquí cuál teo esta ah esa está por este lado espérenme espérenme no la puedo guardar ahí la va ahí la va teo ok ahí la va ok ahí está el guapo de guayabilla señores miren ahí está el puño ahí está para el agua fresca y ahí tengo los plebes como les digo los estoy viendo como diosito a los conejos chiquitos y orejones ahí estamos chao jejeje